En el último periodo de vigilancia intensificada que comprende los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023, el Consolidado Nacional de Personas Intoxicadas por Licor Adulterado con Metanol, fueron 54 los casos reportados. De estos, 41 fallecieron, lo que representa una letalidad mayor al 70%, cifras que preocupan año a año. Por eso es mejor seguir las siguientes recomendaciones. La adquisición de licor para estas épocas decembrinas, creería yo que debería ser en lugares confiables, almacenes de cadenas, supermercados ya reconocidos, donde nos puedan dar garantía de que estamos adquiriendo un producto original que no va a ser perjudicial para nuestra salud o la de nuestros seres queridos en estas épocas. Evitar de pronto hacer la adquisición de este tipo de productos en lugares clandestinos. Según la Organización Mundial de la Salud, el cuadro clínico puede comenzar en pocas horas y hasta 30 horas después de haber ingerido la bebida alcohólica adulterada. Después de este tiempo, se puede registrar acidosis metabólica severa, desórdenes visuales, ceguera, convulsiones, coma o la muerte. Se puede clasificar en dos formas, los síntomas vagares o menores, que puede ser dolor de cabeza, cólico abdominal, diarrea, vómito y cambio de comportamiento. Ya los síntomas mayores o de gravedad que puede presentar estos pacientes o estas personas que son intoxicados por metanol adulterado, pueden ser síntomas como alteración visual parcial o completa la alteración visual, alteración del sensorio, alteración del comportamiento, pérdida del conocimiento. También puede tener daños al nivel del sistema nervioso, al sistema nervioso de cardiovascular y puede afectar desgraciadamente a un paro respiratorio y así a la muerte de un paciente. Por eso, con estos síntomas no hay que jugar. Si presenta algunos síntomas, lo más indicado es ingresar al servicio de urgencia y ser valorado por uno de nuestros médicos del servicio. Otros delitos también se aumentan por esta época. Cuide su vida y sus bienes. Planificación de las actividades que desean realizar para esta época navideña. Evitar dejar la vivienda totalmente sola. Esto puede ser de mucha ayuda en caso tal de alguna novedad en su residencia. Se podrían comunicar al número del cuadrante que sería el 312-860-8206 o al número fijo 850-2040. Ahí estará un funcionario siempre pendiente de sus llamadas y los requerimientos de la ciudadanía. Gracias.